liturgia para hoy domingo 15 de enero segundo domingo del tiempo ordinario antífona que te adore o dios la tierra entera que toque en tu honor que toque para tu nombre gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa los hombres que aman señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno que gobierna los cielos y la tierra escucha con amor la súplica de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de isaías capítulo 49 versículos 3 y 5 al 6 me dijo el señor tú eres mi siervo israel por medio de ti me glorificaré y ahora dice el señor el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a jacob para que le reuniera israel he sido glorificado a los ojos de dios y mi dios era mi fuerza es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de jacob y traer de vuelta a los supervivientes de israel te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra palabra de dios te alabamos señor salmo 39 aquí estoy señor para hacer tu voluntad yo esperaba con ansia el señor él se inclinó y escuchó mi grito me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro dios aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificio ni ofrendas y en cambio me abriste el oído no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios entonces yo digo aquí estoy aquí estoy señor para hacer tu voluntad como está escrito en mi libro hacer tu voluntad dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas aquí estoy señor para hacer tu voluntad he proclamado tu justicia ante la gran asamblea no he cerrado los labios señor tú lo sabes aquí estoy señor para hacer tu voluntad segunda lectura comienzo de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 1 versículos 1 al 3 pablo llamado a ser apóstol de jesús cristo por voluntad de dios y sóstenes nuestro hermano a la iglesia de dios que está en corinto a los santificados por jesucristo llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor jesucristo señor de ellos y nuestro a ustedes gracia y paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros a cuantos lo recibieron le dio poder de ser hijo de dios aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 1 versículos 29 al 34 en aquel tiempo al ver juana jesús que venía hacia él exclamó este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo yo no lo conocía porque he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a israel y juan dio testimonio diciendo he contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él ese es el que bautiza con espíritu santo y yo lo he visto y he dado testimonio que este es el hijo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal hermanos la fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes dios ama con esta certeza en el alma presentemos al señor nuestras necesidades y las de todos nuestros hermanos todos muéstranos señor tu misericordia por la iglesia el papa francisco y los obispos y sacerdotes escogidos y enviados al mundo como los primeros oyentes y testigos de la palabra para que anuncien al pueblo de dios que jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo oremos muéstranos señor tu misericordia por el pueblo santo de dios para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico pidiendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos oremos muéstranos señor tu misericordia por los novios para que descubran el valor humano y sobrenatural de su amor y se preparen así a construir con amor la familia primera célula de la sociedad y de la iglesia oremos muéstranos señor tu misericordia por las familias divididas para que a la luz de la palabra de dios con la ayuda y la comprensión de los hermanos pueda descubrir el sentido cristiano de la vida y nunca duden de la misericordia del padre oremos muéstranos señor tu misericordia por nosotros para que la llamada del señor resuene en nuestro espíritu nos disponga a dar testimonio de jesús que bautiza con espíritu santo y como juan podamos decir yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de dios oremos muéstranos señor tu misericordia acoge padre bueno las súplicas que tus hijos te presentamos con fe y esperanza por jesucristo nuestro señor amén oración sobre las ofrendas concédenos señor participar dignamente de estos misterios pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por jesucristo nuestro señor antífora preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa oración después de la comunión infunde señor en nosotros el espíritu de tu caridad para que alimentados con el pan del cielo nos haganse concordes en la piedad por jesucristo nuestro señor lección divina oremos pastor bueno también tú hoy desciendes de los montes eternos y llevas contigo a tu rebaño hacia verdes praderas de yerma fresca y agua buena haz que te sigamos que no nos separemos de ti amén lectura te hago luz de las naciones para que seas mi salvación leemos hoy el segundo de los cuatro cánticos del siervo de isaías o mejor del segundo isaías no lo leemos completo solo los versículos que se refieren a la misión universal del siervo el futuro siervo es llamado por dios ya desde el seno materno para reunir al pueblo de israel desde su dispersión y a la vez para hacer luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de nuestro señor jesucristo sean con ustedes el pasaje de la segunda lectura de hoy es el inicio de primera carta de los corintios y nos dice quien es su autor pablo apóstol sus destinatarios la iglesia de dios que está en corinto el pueblo santo y el saludo que les dirige y que hoy haría bien el sacerdote en repetir al comienzo de la eucaristía la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo sea con ustedes este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo el bautismo de jesús lo cuenta el evangelista juan con un claro testimonio del bautista sobre jesús nos dice que al principio no lo conocía pero vio como el espíritu bajaba sobre jesús y así pudo el bautista anunciar a todos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo he contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él más aún llega a firmar la identidad más profunda de jesús este es el hijo de dios para meditar el siervo que se entrega por todos la misión del siervo ya se afirmaba desde el principio que iba a ser universal porque los planes de dios sobrepasaban los límites del pueblo de israel es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de jacob te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra esta universalidad de la salvación se ha cumplido en jesús de nazaret que el día del bautismo es proclamado como el mesías de dios sobre el que baja el espíritu y al que juan presenta como el hijo de dios él es la auténtica luz del mundo y el salvador universal de la humanidad una comunidad con luces y sombras cuando escuchamos la carta de pablo a los corintios la tenemos que considerar como escrita para nosotros mismos también nuestras comunidades pueden definirse como aquella la iglesia de dios en corinto afincada en medio de una sociedad concreta y sobre todo también están compuestas por personas que son los consagrados por jesucristo el pueblo santo que él llamó además como la de corinto nos sentimos unidos a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de jesucristo señor nuestro y de ellos pero a la vez también entre nosotros se pueden descubrir los mismos problemas que iremos encontrando a lo largo de la carta a los de corinto nuestras comunidades deberían sentirse unidas interiormente por la gracia de dios y a la vez unidas universalmente con todas las otras comunidades esparcidas en el mundo sin cerrarse en sí mismas el cordero que quita el pecado del mundo el cordero es un animal que para los contemporáneos de jesús estaba lleno de simbolismos y resonancias bíblicas la primera comunidad cristiana vio en jesús cumplidos los recuerdos y figuras de aquel cordero pascual cuya sangre marcando las puertas de las familias de los judíos en egipto fue el inicio del éxodo y de la liberación de israel también tienen una relación íntima con jesús los sacrificios diarios de corderos en el templo ahora sustituidos por la ofrenda que de sí mismo hace este verdadero cordero en la cruz también isaías en los cantos siguientes al que hemos leído hoy presenta al siervo como una oveja que lleva en el matadero y se ofrece por la salvación de todos todo eso se realiza en plenitud en cristo jesús de él si se puede decir que es el cordero que quita el pecado del mundo para meditar como podemos convertirnos en luz para nuestros hermanos y hermanas que significado tiene para nosotros nuestras condición de bautizados en el nombre de jesús oremos señor jesús te damos gracias porque con la entrega de tu vida nos has dado la posibilidad de ser personas nuevas gracias porque quitas el pecado del mundo amén